En este vídeo voy a realizar la apertura de este cilindro de marca desconocida. Suele venir en las puertas de los trasteros y son de muy baja calidad. Por eso os aconsejo que el que tenga el trastero cambie y ponga una cerradura un poco superior a esta. Voy a utilizar esta pistolita Clon. Para que veáis lo fácil que es. Y ya estaría abierto. Se da otra vez. Ya está. Y esto ya abre el rebalón. Bueno, consejo poner un cilindro de alta seguridad, al menos poner las cosas difíciles. Un saludo, hasta el próximo vídeo.